y lo superaron porque María Gris, igual que sus compañeros, lo que tenían que hacer, no confrontar. Ellos son un ejemplo, este grupo de muchachos que llegaron hoy a Caracas desde Lara rodando con silla de ruedas son un ejemplo del método de la no violencia. Les dijeron que no y ellos con sus ojos, con su corazón y con su amor convencieron a todos los militares y a todos los guardias a que los dejaron pasar. Y miren Venezuela, no solamente pasaron, sino que están aquí en la gran Caracas libres, de pie, bajo este sol que nos ilumina con Dios y la Virgen. Yo sé que para muchos es un momento difícil y quiero dar un mensaje una vez más de perdón de amor por lo que están haciendo. A mí en el 2014 me allanaron mi casa muchos guardias vestidas de negro con capuchos en la cabeza, armas largas. Dios dado cabello fue a mi casa y me dijo Lilian con los niños con la familia no nos vamos a meter con nuestra familia y con nuestros niños se metieron al allanar la casa de Lester Toledo estás allanando mi casa al allanar la casa de Warner Jiménez estás allanando mi casa al allanar la casa al allanar la casa de Delson Guarate están allanando mi casa en esas casas están sus hijos y esos hijos son mis hijos porque todos somos hermanos esa persecución y así como lo llama la comunidad internacional que ya está alerta esa ola represiva hermano David Molansky esa ola represiva de miedo porque tiene miedo porque ya el pueblo decidió salir a marchar pacíficamente y salir de este gobierno esa ola represiva nos da más fuerza nos da más ánimo nos da la razón de que estamos luchando contra una dictadura María mi bienvenida lo lograste hermana bienvenido 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 Caracas les abre los brazos a todos los venezolanos que están en camino no tengan miedo no caigan en provocación no queremos pelea no queremos guerra no queremos violencia queremos estar felices tranquilos en tranquilidad con nuestras familias queremos libertad y queremos democracia en Venezuela por eso los venezolanos queremos votar y queremos un cronograma electoral serio para toda Venezuela y para el mundo entero que hoy lo está esperando quiero decirle a mis hermanos de Lara y a los que están en silla de rueda hoy que quería estar con ellos pero no pude estar ahí porque nos llamaron de la ONU fui a la ONU Venezuela oigan este mensaje las Naciones Unidas el Vaticano y todos los países del continente saben que vamos a estar en las calles mañana en paz y que lo único que estamos exigiendo de forma constitucional es un cronograma electoral en paz no hay ningún plan subversivo es falso de todo lo que están acusando a nuestros hermanos de voluntad popular están atacando voluntad popular porque es un partido fuerte que ha crecido que está firme ante tanta persecución un partido que tiene su líder preso un partido que tiene a Leopoldo López preso y a su segundo líder Carlos Vecchio en el exilio que cobardes que siguen atacando que cobardes miren son tan cobardes que no solamente atacan a los hombres nos están atacando a nosotras las mujeres las mujeres nos ponemos de pie y le decimos a toda Venezuela que vamos a dar la cara y mañana vamos a estar caminando por las calles de Caracas en paz con flores blancas en la mano en paz lo vamos a lograr llegó el momento tenemos todo tenemos la fuerza Dios está con nosotros la comunidad internacional está con nosotros el continente entero sabe lo que está pasando en Venezuela estamos en una dictadura y vamos a salir de ella en paz con fuerza y con ánimo ¡si se puede! 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 todos mañana en las calles de Caracas el horario de las 8 de la mañana hasta las 2 de la tarde recuerden en sana paz es nuestro derecho y todos todos para mostrar fuerza y unidad todos vístanse de blanco fuerza y fe ¡si se puede! 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 mañana Caracas se viste de blanco y vamos a ver un río de gente vestidos de blanco buscando paz democracia y reconciliación y vamos a ver